Bueno, en esta oportunidad también vamos a proceder a la devolución de un oso melero también rescatado de zonas urbanas de la localidad de Fontana y en este momento va a ser reinsertado también a su hábitat natural. Bueno, aquí podemos apreciar cómo este oso melero que fue rescatado de zonas urbanas en este mismo momento está volviendo a su hábitat natural en perfectas condiciones. Gracias por ver el video.